Ahora sí, listo, empecemos Contra el Junior, pero esta vez de visita, díganme si se oye bien o se oye como muy lejos las estadounidenses Lo único chévere de las británicas es su uniforme que es bastante bonito No, Quintero, dale Quintero, inicia Quintero, gol Iniciamos de una, la vuelta al ruedo Regaló a Luis Suárez, compró a Griezmann, que fue un fiasco, y lo devolvieron casi gratis No sé si por ahí oyeron ahí, creo que es un perro, una niña, no sé qué es eso Anchico, dale, no, Anchico Eso, bien, copete, dale Copete Para ver el superclásico, Alianza Petrolera Pereira, Jaguares contra Patriotas Con todo respeto a Jaguares, ¿no? De Vermel, en este partido Italia-España, muy bueno Pero como lo vi pirata, pues lleva con retraso Y se detuvo, se dañó la conexión ¡No, Oscar Rodas, dale! ¡Oscar Rodas! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado, Junior! ¡Gol de Junior! Que fue la última liga por muchos años Y, pues, le hacían constantemente bullying por eso Y por celebrar la octava liga que no había llegado todavía ¡Uy! ¡Uy, madre! ¡Cuidado con Giovanni Hernández! ¡Ugh! ¡Holazo! ¡Me empataron! Empataron, muchachos, me empató Giovanni Hernández No pasa nada, no pasa nada porque todavía hay tiempo Y podemos remediarlo o cagarla más ¿Ustedes qué dicen? ¿Se remedia? ¿O la cago aún más? En efecto, el juguero de Chiapas copió barata en el de Córdoba ¡Ay! A ver, Camilo, ¡uy, Camilo! ¡Grande, Camilo Vargas! Junior está muy, muy, muy peligroso Bien No, Oscar Rodas, no Le rebota hasta un bloque cemento Le voy a dar otra oportunidad Oscar Rodas, dale ¡Vamos! Esta vez sí lo logró Volvemos a ponernos Volvemos a imponernos No, tremendo pecho frío El copete ¿Qué tantos están y cuántos sus mantones? No tengo ni idea Bien, Pedro Bien, copete Vámonos, copete Copete, dale, copete ¡Uy! Hubiera sido un golazo Hubiera sido un golazo Copete al ángulo ¡Uf! Tiene como la regla O algo así Está como de mal genio Cuidado con el Junior Eso Momento serio Siempre haciendo buenos pasos y alguien cagándolo Uf, hubiera sido un golazo No me funciona ¡Uf! ¿A qué? No, Oscar Rodas ¿Qué mierda el tiro? Bueno, no pasa nada Que cobre el gran Omar A ver Omar, no la caes Mejor sí o no, mejor no Bien, copete Está solo Está solo No la caes, copete Eso Bien, ahora sí ¿Escuchaste alguna música de los 60? Pues a ver Cuando lo pasan en la radio Pues se marcó con el Barcelona, claro ¿Quién es el máximo oleador de la eliminatoria de Europa? No sé No sé Y tampoco es que Quiera investigar ahorita Valencia nuevo El trencito fake Desde que lo ingresé Creo que esa ha sido su única intervención O sea, mis cambios han sido acercadísimos No No No, Rodas No No te laguees Jueguito No pesas mucho No pesas mucho, crack Como para que te estés lagueando No puedes darte lujo De laguearte Oh, vamos Por fin Valencia hizo algo para este club No solo manchar el nombre de su padre Bueno, a ver Su primera etapa no fue tan mala Su segunda etapa Uf Un 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 Va super fluido Pues hasta que bien A veces tiene como uno Como que se tiende a A pegar A trabar Vamos Dos Formas de los ciento y pico que me siguen Solo Solo unos cuantos ven Mis directos Así que ustedes son los verdaderos Cracks Uf Golazo El resto son Los fariseos Mentira Si se unen También los quiero Magnífico Que golazo Malpérez Buah 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 7 a 2 Bielsa Fue Pensaron en contratarlo para dirigir a Colombia para la eliminatoria Sudáfrica 2010 Pero prefirieron contratar a Jorge Luis Pinto Y Bielsa se fue a dirigir a Chile y la clasificó Y nosotros pues nos quedamos Uy joder La cagué La cagué La cagué Junior Pero también ellos la cagan No Junior No Junior Se va a acabar el partido ¿A dónde vas Luis? ¿A dónde vas Narváez? Eh Quiñones Este Quiñones Se acabó Se acabó amigos Se acabó señores No vio el 17 a 0 Exactamente El 17 a 0 Que Creo que todavía está disponible ese video De esta forma pues todos estos videos los voy a Aquí a A subir a mi canal de gameplays Resumidos obviamente Para que vean pues toda la saga Uy Contra mis shows